Es interesantísimo lo que dices, así que me parece estupendo, así que me apunto totalmente. Ahora, dos cositas muy rápidas. Referente al LGTB, decir una cosa, que el señor Casado y el señor Beleta, el francés, el amigo a las órdenes de Macron, el señor Rivera, defienden la LGTB con uñas y dientes. Y quien no la defienda es un derechista extremo. Eso para que lo sepan aquellos que todavía les voten. Y una última cosa relacionada con la anterior. Miren ustedes, los presupuestos que han sido rechazados, eran unos presupuestos que no los había hecho Sánchez, porque Sánchez ni ha tenido tiempo, porque entre montar en el avión y otra serie de cosas no ha tenido tiempo. Los había hecho Iglesias Podemos. Y este tío, los únicos presupuestos que conocía eran los presupuestos bolivarianos, los presupuestos precisamente de Chávez. Para quien eran, para quien Chávez era absolutamente el faro ideológico del mundo mundial, como ha explicado en muchísimas ocasiones y en toda la ideología de Podemos. Bien, estos presupuestos, señoras y señores, aparte de que no cuadran y miles y unas otras cosas que ya he dicho y que ahora mismo no tenemos tiempo para hablar, eran unos presupuestos bolivarianos. ¿Por qué? Porque estaban destinados a la misma finalidad que los habían destinado en Venezuela, que era la destrucción de la clase media a través de una serie de impuestos cada vez mayores, cosa que están consiguiendo, aunque ya les ha hecho una parte del trabajo, se la han hecho Zapatero y Rajoy, y a la destrucción de las empresas. Y simultáneamente a toda una serie de ayudas que llaman social, que es a financiar toda una serie de grupos que apoyan al poder. Entonces, que sepan ustedes que si alguien todavía está suficientemente loco para votar a Podemos, estos tíos nos quieren llevar a la situación exacta que hay ahora mismo en Venezuela. Punto.